¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes 360 Televisión Martí. Soy Bobby Salamanca Jr. Y en esta emisión conoceremos cómo el pelotero cubano Jordan Álvarez fue elegido novato del año en la Liga Americana, a pesar de haber debutado a mitad de temporada. También escucharemos a una de las grandes figuras del arbitraje cubano. Entrevistamos a Ivan Davis. Y nos faltarán los deportes extremos. Todo esto y mucho más aquí en Deportes 360, que ya comienza. El joven pelotero cubano Jordan Álvarez fue elegido novato del año en la Liga Americana, convirtiéndose en el quinto jugador de la isla que logra semejante hazaña en las grandes ligas. Para Álvarez, el premio llegó de manera unánime, llevándose todos los votos disponibles. El jugador de 22 años dijo que estaba muy agradecido a su familia y a su equipo, los astros de Houston, a todos los que lo habían ayudado en el camino hacia este logro, y los aficionados en su natal isla de Cuba. El slugger no debutó hasta el 9 de junio. Solo en 87 partidos disparó 27 jonrones con 78 carreras impulsadas. Su promedio con el madero fue de 313 y su slugging de 655. Jordan se une a José Abreu, el difunto José Fernández, José Canseco y Tony Oliva en el grupo de cubanos que han sido nombrados novatos del año en las mayores. Y los coleccionistas de artículos deportivos preparan sus bolsillos para una subasta histórica que se lleva a cabo en Los Ángeles. En la misma, los más afortunados podrán regresar a casa con piezas de valor, como el uniforme de Baby Ruth en sus tiempos de coach con los Doyers de Brooklyn, algo que pudiera llegar a los 400 mil dólares. Fotos de Joe DiMaggio y Marilyn Monroe en su luna de miel en 1954. Zapatillas que utilizó LeBron James. Guantes con los que subió al ritmo Jamea Lid. Una chaqueta que fue propiedad de Rocky Marciano. Camisetas de Michael Jordan y Larry Beard. Se espera que sean millones de dólares los que hayan cambiado de manos una vez que concluya esta subasta en Beverly Hills. Y una de las mejores gimnastas de los últimos tiempos es sin duda Simon Biles. La estadounidense ha arrasado con títulos al más alto nivel y su dominio parece que será por algún tiempo. Roxana Romero nos cuenta cómo surgió esta estrella del deporte. Se puede decir que Simon Biles descubrió su sueño a una edad muy temprana y realmente fue por pura casualidad. La dotada atleta cuenta que su amor por la gimnasia nació de una visita a un centro de entrenamiento junto a su grupo de guardería infantil. Quedó hipnotizada con los movimientos que realizaban los atletas e intentó imitarlos. Ese encanto podría haber sido muy efímero y su entusiasmo algo fugaz, pero uno de los profesores notó algo especial en esta joven y envió una carta a su familia urgiéndole a que la registraran en las clases de gimnasia. El resto es historia. Biles es hoy la gimnasta más condecorada de Estados Unidos. Durante su carrera, la deportista de 22 años cuenta con más de dos docenas de medallas, tanto en olimpiadas como en campeonatos mundiales. Y a esas cifras se le añade un sinnúmero de preseas tanto a nivel nacional así como internacional. Y si eso no fuera poco, esta natal de Ohio lideró el equipo olímpico femenino de Estados Unidos, denominado The Final Five, a la medalla de oro durante los Juegos de verano de 2016 en Río de Janeiro. Su actuación fue tan sobresaliente que en su pecho brillaron otras tres medallas de oro, individual all around, en caballo de salto y manos libres, su evento favorito. Biles comenzó su entrenamiento como gimnasta en 2003 y se ha convertido en una campeona en su deporte. Sus logros, sin embargo, no se consiguieron solo a base de su sacrificio personal y talento. La atleta recibió el apoyo de sus abuelos que dieron en ella la misma estrella que aquel entrenador pudo apreciar aquel día que visitó su gimnasio. En su cuenta de Twitter, esta deslumbrante gimnasta declara que los sueños sí se pueden cumplir. Y aunque ya ha cumplido con muchas de sus metas, aún quedan muchos sueños por alcanzar. Gracias, Roxana. Bueno, y en el béisbol cubano no solo han existido grandes peloteros y entrenadores. También hemos tenido árbitros que se han destacado en un deporte donde las reglas parecen infinitas y sus decisiones pesan en cada conteo. El colega Chambi Campos entrevistó a Iván Davis aquí en Deportes 360. Bobby, tenemos la suerte de tener hoy aquí en los estudios a un hombre de béisbol, un hombre que tiene una trayectoria tremenda. Estamos hablando de alguien que jugó pelota profesional con el equipo de los Almendares. Después se convirtió en un gran umpire. Y me refiero a Iván Davis. Si alguien sabe pelota, es Iván. Iván, ¿cómo tú estás? Bien, usted. Bien, bien. Iván, acaba de terminar la serie mundial, la cual yo creo que ha sido una gran serie. Pero me gustaría que tú, no solamente como jugador, pero como umpire que fuiste, me comentes la serie. Bueno, Chambi, yo vi casi todos los juegos de la serie mundial. No los vi completos, pero yo creo que con respecto al arbitraje, que siempre es el que tiene las polémicas, yo creo que el trabajo fue bueno. Siempre va a haber su deficiencia en algunos juegos. La única jugada que me llamó mucho la atención fue la interferencia que decretaron en contra de los nacionales. Que a mi modo de ver, esa jugada no es interferencia. Porque esa regla está hecha para cuando el corredor va en línea recta con el tiro. Y aquí en ningún momento el corredor estaba en la línea de tiro. Porque casi fue un rol y a tercera base, el cual sirvió el lanzador y tiró a primera. Para mí no hubo interferencia. Efectivamente. Todo lo que están diciendo es que el arbitraje. ¿Qué tú piensas de la famosa cajita que te ponen? ¿Tú crees que esto llegará a reemplazar a los umpires o no? Yo creo que los umpires no se pueden reemplazar en este deporte. El umpire va a tener que continuar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la discusión de que si es traje o si es bola, si es A o quieto. Eso es parte del juego este. Entonces, cuando quiten a los umpires y pongan los robots, como dicen, yo creo que va a perder el bebol. Iván, tú has visto muchísimas series mundiales. ¿Cómo tú ves esta serie mundial? ¿Cómo tú la comparas con otras series mundiales? Bueno, esta serie mundiales yo la veo bastante buena. Mucha calidad, buenos peloteros, buenos lanzadores. Otras atrás también han sido buenas. Todas las series mundiales siempre llaman la atención. Dicen que la pelota está cayendo, pero ¿tuviste algún asiento vacío en ninguno de los siete juegos? Ninguno. Yo no creo que la pelota esté cayendo. La pelota es lo que sí. Si no la cuidamos y seguimos haciendo todas las cosas que están haciendo negativas, entonces sí puede ser que tenga problemas algún día. ¿Algún momento que tú has dicho, cuando tú eras umpire, que tú dijiste, me equivoqué? O sea, para ti mismo, no para el público. ¿Qué tú dijiste, me equivoqué? El umpire sabe cuando se equivoca, igual que todo el mundo. Me gustó mucho el trabajo del último árbitro, del último juego. ¿Del último juego? Me gustó mucho su trabajo. Estuvo ahí, tuvo la zona de traído, el tiempo controlado. Y recordemos que ese fue el juego que vino después del juego de la controversia. O sea, que él entraba con una presión, una presión tremenda. Una presión tremenda. Oye, el último juego, ahí se acababa todo. Y ahí se acababa. Muy importante. Oye, Iván, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Y espero tenerte en otros tiempos, porque tú sabes mucho de pelota. Y tú has estado en las dos partes. No sé mucho, sé bastante. No, no, sabes muchísimo, sabes muchísimo. Un millón de gracias. Ok. Gracias a Iván y a Chambi. Bueno, uno de los boxeadores cubanos más exitosos del momento es el campeón mundial crucero, Junier D'Orticoz, aquí en nuestra Diana Elisguerra, le hizo una visita sorpresa en su gimnasio. Hoy en Deportes 360 me vine a poner los guantes a sí mismo y vine aquí para que conozcan un poquito de D'Orticoz. ¿Cómo te entré? Bueno, me entreno de lo más bien y ya por lo que veo tengo un sparring nuevo. ¿Eres tú? Sí, mira, yo vine aquí para que él me enseñe cómo se dan golpes. Pero bueno, dice él que no me quiere dar el golpe. ¿Qué creen ustedes? ¿Me da o no me da? Bueno, si te lo buscas... No, mentira. Cuéntame un poquito de que te vas a estar... ¿Tiene algo pronto? Cuéntanos qué es lo que viene. Bueno, como ustedes saben, estoy ahora participando en un torneo sobre Mohamed Ali y ya estoy en la final. La pelea es para el próximo año y nada, quiero traer el trofeo ese para acá para Miami. Claro que sí. Oye, para que los cubanos se sientan orgullosos una vez más de ti, porque este programa se ve en Cuba. ¿Qué nos dices a aquellos cubanos? ¿Cómo se pueden preparar? ¿Cómo pueden luchar y seguir adelante cuando quieren ser boxeadores profesionales? Bueno, el mensaje que les mando yo... Ellos están ahora en otra fase, tú sabes, pero si quieren venir y quieren boxear profesional, bueno, tienen que hacer lo que nosotros hacemos, entrenar fuerte y mantenernos aquí, que es lo principal y nada. Bueno, tú me vas a enseñar aquí algunas cositas. ¿Cómo te entrenas? ¿Cómo comienzas tu día? ¿Qué comes? Bueno, yo como ahora de todo. De todo, de todo. Yo soy un tipo que peso mi peso fácil, yo soy 200 libras, peso 210, 28, pero entrenando cada día el peso lo hago solo, sin pasar hambre, sin nada. Y con este entrenamiento me imagino que bajas pronto. Sí, sí, sí. Cuéntame, ¿qué es lo que haces acá? Bueno, lo primero que, antes de gala, de gimnasio, se calienta 15 minutos, 20 minutos, y después se hace suiza, 15, 20 minutitos, seguimos, ¿sabes? Porque no es un entrenamiento fuerte ahora mismo, pero bueno, es algo para ir entrenando calentando el cuerpo. Y después de ahí, cogemos los de un besito, que son las pesitas esas de 5 libras, 6 libras, 10 libras, y empezamos a hacer el charon boxing en el cuadriatro, y ya después bajámonos, prendemos los guantes y a darle el saco. Ven acá, a mí me han dicho que cuando ustedes están entrenando, ustedes no pueden tener sexo, ¿eso es verdad? No, eso es la mente, todo es la mente. Bueno, tú tienes tres niños, yo no sé, yo pregunto. No, pero todo es la mente, si la mente te dice, no voy a ir a trabajar hoy, ya tú no quieres ir a trabajar porque fue ya la mente, ya te mandó la señal, no, no, eso es cuento, yo he estado y... O sea, que no te baja tu... No, eso no te hace nada. Mentira, yo he estado hasta mejor. O sea, que es mejor. Claro. Claro que sí, bueno, dime, ¿qué hago yo con este guante aquí? Bueno, no, ese guante, ese es la derecha, ok. Yo tienes la derecha, tú eres derecha o surda. Yo soy derecha. Ah, bueno, ahí tienes que pararte, bueno, me creo que no va hacia adelante, ajá. Es la forma de golpear, si no es la derecha. Ah, sí. Sí. ¿Y cuántas veces tú haces eso? Bueno, yo no lo hago solamente con una sola mano, yo hago varias repeticiones, lo mismo que trabajas ya, la derecha, el gancho, el cuerpo de la mano izquierda, así, vas variando. Tú sabes que eso es una forma que eso no es llegar y ya, voy a llegar a bolsar y ya, voy a tirar. No, 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 porque no eres una máquina, tienes que ir llevando lo que es el estilo, mira al muchacho como, va trabajando, y haciendo las manos y haciendo todo el movimiento, que eso lleva, eso requiere tiempo. Y precisión. Ah, sí mismo. Entonces mira, para Deport 360, tú me vas a decir, tú me vas a, vamos a tirar unos, unos golpecitos. Ah, bueno. Vamos para allá. Ah, vale, vale, vale. Tienes que parar, no hay una posición. ¿Sabes, cuando tú pides? Sí. Ah, ok, ok, ya. y así mismo terminamos este reportaje de Tórtico con micrófono en mano y sobre todo con el guante bueno la verdad que Dianely tiene chances de convertirse en buena goceadora veremos, bueno una de las mejores formas de preservar la historia del deporte es por medio de la literatura o el cine esta vez les presentamos una colección de libros en los que se relatan episodios del béisbol cubano que muchas ocasiones son desconocidos y es que el último medio siglo el deporte nacional de la isla ha vivido entre brillos y páginas oscuras el escritor Fernando Rodríguez posee un cuarteto de libros que nos permiten acercarnos un poco más al béisbol cubano en sus páginas se destacan tanto proezas deportivas como historias poco conocidas del manejo que hacía el estado de este deporte el primero fue el dedicado a Pedro José Echeguito Rodríguez que era mi ídolo jorronero cuando yo era niño entonces ahí pienso que es la biografía más extensa que de las que hice fue la primera y es la más pormenorizada la más extensa después pasé a Armando Capiró que coincidió con Cheito pero es un poquito más mayor que él bueno Capiró era el tercer bate y Cheito era el cuarto en el equipo Cuba me meto en la vida de Antonio Muñoz Muñoz era otro de mis ídolos pelotera un pelotero con unas condiciones con un talento tremendo después fue el de las 20 estrellas de la década de 70 son 20 de las 6 antiguas provincias y son 20 que la mayoría yo lo vi jugar otros no pero que merecen estar ahí en el caso de Cheito uno de los grandes jorroneros de la pelota cubana su carrera terminó de manera abrupta tras una decisión de la jerarquía política era el mejor jorronero de Cuba de la pelota de series nacionales en los años 70 y primera mitad de los 80 hasta que bueno abruptamente él tuvo un fin trágico deportivo porque su carrera fue suspendida a los 29 años por causas totalmente ajenas de lo que es el deporte el rendimiento deportivo ahí no hubo lesión no hubo nada hubo cosas que solamente pueden existir en un sistema como el de Cuba que porque un pelotero de Venezuela te regala menos de 100 dólares a ti te sacan del béisbol una cosa loca que la gente en el mundo no entiende y que a mí me provocó mucho problema para poder publicarlo en Cuba en el caso de Armando Capiró otro de los grandes que pasó por el béisbol después de 1959 se repiten los mismos patrones en los que el atleta cae en desgracia y desaparece del mundo deportivo Capiró también tuvo un fin trágico repentino porque si no es menos cierto que tuvo un problema en una rodilla que lo hizo bajar su nivel de juego él estaba bien para seguir continuando en el béisbol y no fue así entró en conflictos personales con un alto dirigente de la revolución un comandante de la revolución de hecho y más nunca pudo jugar pelota y aparte de eso bueno, tú sabes que en Cuba no hay prensa responsable por ejemplo, Echeíto más nunca se habló durante años de Capiró tampoco y en el caso de Echeíto pusieron una nota escueta de que la habían suspendido en el caso de Capiró no desapareció y lo que le regaron fue una bola un rumor como decimos nosotros bola callejera de que era homosexual Antonio Muñoz también queda radiografiado en la literatura de Fernando Rodríguez yo por ejemplo veo mucho ahora José Darío Abreu y yo lo veo como el Muñoz pero derecho es un tipo de esas características pasó lo que sabemos nunca dio el paso ellos pensaban que el tope su tope era eso el equipo Cuba y imponer récordes en series nacionales pero esa es una historia que se va a perder si alguien no la narra me parece que los que estamos afuera estamos en mejores condiciones de la regla porque en Cuba te hacen un libro de Antonio Muñoz por ejemplo y es todo muy tú sabes hasta las estadísticas un poco segmentadas a veces porque hasta por espacio y en un empeño más abarcador el escritor e historiador cubano nos presenta 20 estrellas de la década del 70 donde entrevista a varios de los peloteros más brillantes de esa época en Cuba tengo entrevistas muy buenas por ejemplo Jesús Guerra que está fallecido ya pero logré entrevistarlo Pedro Medina que fue la única que logré hacer aquí en Miami una visita de él en dos visitas de él esa está muy buena la de Rey Vicente Anglada también la de Pedro Jova te he dicho figuras que fueron grandes pero que algunos de ellos tuvieron problemas también incluso algunos de ellos presos Jova sancionado dos veces primero como pelotero después como director primero lo acusaron de robo que nunca cometió estuvo un año sin jugar pelota y después lo acusaron de todo el éxodo que tuvo Villa Clara y más nunca dirigió en Villa Clara en sus años de investigación Fernando Rodríguez saca a la luz muchos capítulos que la censura del régimen no permitían divulgar temas personales injusticias y hasta visitas del béisbol de grandes ligas que tanto era criticado por el discurso oficialista todos los rumores callejeros que había en Cuba si no son todos casi todos eran verdad bueno que si estuvieron aquí los Houston que si estuvieron aquí los Yankees si estuvieron en Cuba de verdad y estuvieron en conversaciones con Fidel Castro de verdad y se interesaron por este y por aquel lo que el tipo no lo soltó en el año 77, 76, 75 y los tipos dieron clínicas privadas aquí a los peloteros del equipo de Cuba a Pedro Medina a toda esa gente y te das cuenta como eran a final títeres eran nuestras grandes ligas pero eran realmente los peloteros y el equipo de una persona para el aficionado cubano tener uno de estos libros en sus manos es todo un privilegio lo mismo un viaje de regreso a momentos en que el tiempo se empeña en borrar como de igual manera se convierte en un descubrimiento para las generaciones que no vivieron esos años del béisbol cubano no me voy a dar de cronista del béisbol cubano ni mucho menos porque eso me quedaría muy grande pero de cierta forma creo que sí que los libros míos pueden ayudar a entender el fenómeno sociocultural y por qué no político y deportivo por supuesto de lo que ha pasado dentro de Cuba a través de mis libros y que esa es una historia que está por escribir lamentablemente porque esas grandes figuras no jugaron a diferencia de los cubanos de esta generación que si están haciendo lo que pueden hacer por sus méritos en grandes ligas estos no lo hicieron entonces esa es una historia que se pierde que se va a perder les recomiendo esos libros desde hace más de cuatro siglos existe en Brasil un arte marcial que mezcla danza, acrobacia y música la capoeira como se le conoce también ha encontrado seguidores en Cuba como nos muestra Playoff Magazine la conexión que tiene Cuba con la capoeira viene directamente ligada con la ligación que tiene Cuba con África yo creo que somos muy guerreros y como guerreros tenemos las mismas raíces la misma idiosincrasia el proyecto Simple y Mexica Puera tiene como la finalidad aquí en Cuba de sacar los niños o los muchachos de la delincuencia sabiendo que estamos en un proyecto comunitario estamos siendo parte de un proyecto comunitario donde ayudamos el desarrollo del barrio Príncipe empecé como alumno y ahora soy profesor del grupo Simple y Mexica Puera SIC Cuba la capoeira ayuda con la parte digamos conectarse con los artes marciales la parte de la disciplina la parte de los valores también somos capoeiristas y como capoeiristas debemos tener una línea de pensamiento una filosofía somos gente pasiva que a veces parece que estamos peleando todo el tiempo y no somos gente bastante pasiva y nos conecta eso la capoeira y la filosofía de vida la madurez yo creo que te trae demasiado o sea a pesar de que hay otros cambios también que te hacen crecer ¿no? y a veces cuando te dañas a veces cuando te caes aprendes a levantar entonces ahí yo creo que uno de los mejores regalos que te pueden dar en un artes marcial es eso el aprendizaje y la madurez bueno y para terminar nada mejor que una selección de lo mejor que se ha visto en el mundo de los deportes extremos un segmento que nos regala el colega Joanny Castañeda hola que tal un saludazo a todos los amigos de Televisión Martí hora de inyectar un tilín de adrenalina al dar un recorrido por algunas modalidades extremas o curiosas que nos demuestran hoy en día en el primer cuarto del siglo XXI que aún desconocemos el límite del cuerpo humano hoy existe una reciente moda en crecimiento por las llamadas carreras de obstáculos los participantes son llevados al verdadero límite superan aguas congeladas pendientes resbaladizas rampas empinadas e incluso electricidad pasar por muchos de los obstáculos a base de agua ha sido bastante difícil y bastante arduo y cuando se tiene un gran grupo tratando de pasar a través de ellos se necesita mucho tiempo y una gran resistencia tanto mental como física top mother se creó en 2010 y fue un éxito rotundo al punto de alcanzar una recaudación de 100 millones de dólares en solo 5 años se trata de trabajo en equipo y camaradería y hacer lo mejor posible y tenemos gente aquí hoy que ha superado lesiones graves amputaciones personas que han superado el alcoholismo y top mother es una historia sobre gente que se desafía a sí misma y saca su mejor versión muchos esperan que este deporte sea incluido en los Juegos Olímpicos los aficionados de hecho dicen que esta es una de las modalidades de más crecimiento en todo el mundo y es que las carreras de obstáculos extremas buscan alcanzar nuevas alturas y es que así debería ser en la vida superar obstáculos trazarse metas prepararse para lo más difícil y sobre todo aprender a trabajar en equipo porque como dice el refranero popular en la unión está la fuerza si no pregúntenle a los integrantes de cualquier equipo de deporte colectivo hablando de esto hoy vamos a conocer de un deporte que no es tan popular o no tan conocido y me refiero al hockey y usted dirá con la existencia de la NHL acá en los Estados Unidos de hockey sobre hielo los campeonatos mundiales las películas que le ha dedicado Hollywood las competencias de hockey sobre césped los Juegos Olímpicos los Juegos Panamericanos como Johan y este servidor les va a decir a usted que el hockey no es conocido pues es que no me refiero ni al hockey sobre hielo ni al hockey sobre césped me refiero al hockey submarino el inglés Alan Blake en 1954 inventó el hockey submarino hoy gana en popularidad en todo el mundo como en esta piscina que estamos viendo en Estambul Turquía las reglas son parecidas al hockey tradicional se juega con un pequeño palo equipos de seis personas en piscinas de al menos dos metros de profundidad el objetivo es meter ese pequeño disco en el arco obviamente no se pueden sacar las máscaras ni sujetar a la gente con las manos Turquía en específico está dando sus primeros pasos hace solo 10 años tuvo su primer equipo y hoy ya ha sido campeón de Europa el partido es difícil de seguir desde el borde de la piscina por lo que se filma y se transmite por internet bajo el agua nos movemos en tres dimensiones se juega en el fondo de la piscina en base a la apnea el trabajo de equipo se hace bajo el agua pero es una cuestión de equilibrio entre quienes se sumergen y quienes suben a la superficie es un deporte diferente y seguimos con el refranero popular porque si bien les decía que en la unión está la fuerza ahora les digo otro que muchos de ellos conocemos que es más difícil que pasar el niágara en bicicleta en referencia obviamente para aquellas disciplinas o hechos que serían incapaces de realizar sin embargo unos británicos acaban de recorrer escuche bien 20 mil kilómetros en bicicleta nada más que para demostrar su amor a una modalidad deportiva y recaudar fondos para una organización que se dedica a promocionar este deporte Ron Rudland y James Owens dos ingleses locos por el rugby pedalearon de Twickenham a Tokio para dar a conocer su deporte en Asia con motivo de la recién concluida copa mundial de este deporte fueron perseguidos por perros en Irán sufrieron una gastroenteritis en la India pasaron la noche en monasterios o debajo de puentes su periplo de 20 mil kilómetros a través de 27 países tuvo como objetivo recaudar dinero para una organización no gubernamental patrocinadora de la copa mundial y promocionar el rugby en Asia donde el balón ovalado todavía es bastante desconocido tenemos un balón de rugby que llevamos con nosotros y sirve para romper el hielo a menudo lo ponemos de un lado de la calle y se lo tiramos a los niños aunque no entiendan el rugby hay algo de los deportes y de tener un balón que simplemente emociona a la gente y así llegamos al final en deportes 360 soy Bobby Salamanca Jr gracias por la atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!